Música Con estas vibras positivas, mucho ritmo y movimiento, los amantes del hip hop se reunieron en Estudio Gimnasio Ilusiones para compartir con los expertos una tarde de baile y mucho aprendizaje, como parte de los cursos regulares que brinda el gimnasio. Música Decidimos hacer esta clase abierta para tres niveles, principiantes, intermedios y avanzados, aunque todas las clases son más que todo advanced beginners, o sea, son un poquito avanzadas pero a nivel básico, para que no sea ni tan sencillo ni tan complicado para las alumnas. ¿De qué edad, a qué edad pueden participar, a qué horas pueden venir? Aquí tenemos clases desde los tres años de edad, entonces desde los tres años en adelante, pueden tomar clases, hay excelentes profesores. Aquí, los más grandes y pequeños aprenden a bailar y sobre todo se mantienen sanos, fuertes y con cero estrés al ritmo y sabor de la música. Lo que me gusta es que aquí puedo hacer más nuevas amigas y vengo con algunas amigas, entonces podemos disfrutar y probar nuevos estilos. ¿Cuánto tiempo más o menos tenés de estar practicando acá? Hip Hop llevo ya desde que comenzó el año, pero ya he estado acá desde que soy una chiquita, he probado todos los diferentes estilos de baile. Yo creo que es una gran experiencia venir acá y probar todos estos tipos diferentes de baile, todo eso. Bueno, Ilusiones está abierto desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche. Tenemos clases de hip hop para niños, para adolescentes y para adultos. Tenemos jazz, pre-jazz para las niñas pequeñas, tenemos ritmos latinos para los adultos. Y pues necesitamos que vengan, que se alegren. Es una experiencia inolvidable, ilusiones. Yo estoy integrando en esta familia y me ha encantado. Las instalaciones están estupendas. Solo necesitamos que ustedes se animen, vengan y formen parte de nuestra familia. Los profesores de baile son profesionales expertos y cuando se trata de bailar, con ellos lo imposible no existe. Van a aprender todo. En el aspecto de que es ahorita hip hop, van a aprender todo lo que son los ritmos modernos. O sea, lo que está más de moda, que es el hip hop, que son street style, como jazz punk, street jazz, reggaetón, dancehall, drum, etc. Todos los géneros que son, más que todos los géneros urbanos. Estos cursos son parte de la variada oferta que puedes encontrar en Gimnasio Estudio Ilusiones, que también ofrece clases de jazz, zumba y mucho más. Elizabeth Reyes, Voz TV. ¡Gracias por ver el video!